Aumentan las temperaturas y el riesgo de incendios se eleva. Hasta el momento el verano está siendo tranquilo, pero los efectivos del Infoca no bajan la guardia. Hoy hemos visitado en Huelva uno de los 23 centros de defensa forestal que se reparten por toda Andalucía. Siempre listos y preparados para intervenir. Son parte de los 4.500 efectivos del Infoca volcados en esta la época de máximo riesgo de incendios en la vigilancia y extinción del fuego. Están en alerta las 24 horas del día en centros de defensa forestal como este en Valverde del Camino, en Huelva. Se preparan y entrenan sin descanso con prácticas como esta con el helicóptero de transporte y extinción. Cuando no hay incendios lo que hacemos es adiestramiento, embarque, desembarque, extendido de manguera, maniobra de autoprotección. En fin, tenemos un catálogo de adiestramiento importante para hacer durante todo el verano. Con la subida de las temperaturas se eleva el riesgo de incendios. De momento, no obstante, el verano está siendo tranquilo. Al llover mucho en primavera, la humedad afecta al combustible más pesado, al matorral. El matorral está cargado de humedad y por lo tanto arde con más dificultad. Eso hace que los incendios no ardan de forma tan virulenta. La precaución siempre el principal consejo. Estamos teniendo muchos incendios por negligencia. Alguien que se pone a quemar se le escapa, piensa que lo tiene todo controlado, pero no es así. Cuando el incendio se te va es muy difícil de controlar. Y recuerda llamar siempre al 112 si ves llamas en El Monte.